Buenas tardes, soy oficial de la policía. Todo lo que diga podrá ser usado en su costa. ¿Médico, médico? ¿Es positivo para cocaína? Estoy conciente. Mándame una móvil, mándame una móvil. Si yo le digo que su etiqueta se lo compraron en México, ¿usted qué me dice? Pues la verdad, si no, se vería qué es. ¿Autoriza abrir la maleta? Pues ahora no, pero igual es el mío. Tiene unas inconsistencias en su organismo. ¿Pero esa maleta no es mía? El equipado está muy bien. Aeropuerto El Dorado, en Bogotá, Colombia. Para los 500 agentes que integran el cuerpo de policía, comienza una nueva jornada. Iniciamos el turno de la mañana. El objetivo es garantizar la seguridad de las más de 20.000 personas que transitarán por aquí las próximas 24 horas. Hoy operan unos 400 vuelos y ahora faltan escasos minutos para el despegue de un avión con destino a México. Es el tiempo con el que cuentan los oficiales para completar el control de las maletas en lo que llaman sala de reconciliación. Aún falta revisar el equipaje de las últimas dos pasajeras, una joven y la esposa de su padre. La primera pasajera, la hijastra, se le pregunta por su maleta. ¿Es esa su maleta la que se encontraba ahí? Ella dijo que sí. Uno de los perros detectores de estupefacientes se dirige hacia la maleta. Reconoce la presencia de sustancias prohibidas. En ese momento, ella responde como anonadada. Cuando ya vio que le íbamos a revisar, que la teníamos encima de la maleta, dice que no es su maleta. ¿Esta maleta es suya, es cierto? ¿Nada? La única que tengo es esta. Esta es mi maleta. ¿Y esta? Esa yo en ningún momento la he pasado. Si quieres, reviso que tengo todos mis sujetos personales. ¿Esta maleta está registrada? Permítanme su etiquete, por favor. ¿Ven acá? Viene esto. Es cuando usted manda las maletas por la bodega. Con este número se identifican la maleta del pasajero. ¿Listo? Pero en este momento, o sea, la única que tengo es esta. Esa porque usted mandó esa por bodega del avión. Y aquí está el papel. Tú me acabaste de decir que esa maleta era tuya. Te acabé de preguntar, me dice que esa maleta era tuya. ¿Cuál maleta? Tú me dices, es esta. Esta es su maleta. El número de la maleta corresponde con la colilla que usted tiene en su etiquete. Tiene que ser suya. Ella dice que no. Ya un poco asustada esta persona. Mira. Yo te digo, esta es la maleta. La pasajera afirma desconocer la maleta y no poder abrirla. Lo que genera en los oficiales más sospechas. Autorita que se le rompa el andado. En los 10 filtros de seguridad del aeropuerto, la actividad es incesante. Disculpe, buenos días. ¿Usted sana, me lo permite sucederlo, por favor? Sí. ¿Motivo de su viaje a Panamá? Yo vivo en Panamá. Vive allá en Panamá. Los agentes cuestionan a los pasajeros y en promedio derivan uno de cada 20 a la sala de Bodiscan. Esta tecnología de rayos X corporales que se utiliza en los principales aeropuertos del mundo desde el año 2008, permite detectar anomalías sospechosas en el organismo de las personas. Esta es la oficina de la Policía Nacional. El control consiste en pasar por esta máquina y verificar que no lleven elementos extraños en su organismo. ¿Listo? Sí, claro. Tome aire y sosténgalo. Gracias. Se retiran los zapatos, por favor. Usted también. Siguiente. Ahora es el turno de un joven pasajero con destino a México. Se logra detectar, gracias al primer filtro de control que tenemos nosotros en el aeropuerto, el registro corporal a las personas, que se le realiza a todas las personas que van a viajar al exterior. De esto se encuentra una anomalía dentro de lo que tiene, motivo por el cual se pide que pase por la sala del Bodiscan para hacerle un control más efectivo. Al pasar por la sala del Bodiscan, obviamente, como lo muestran las imágenes, aparecen unas figuras no acordes a las de un cuerpo humano. Tienen unas inconsistencias, tanto en la parte externa de su organismo como en la parte interna. El pasajero no solo habría ingerido sustancias sospechosas, sino que porta una serie de objetos extraños, aparentemente adheridos a su cuerpo. Entonces, procedí directamente a hacerle registro corporal, encontrando un pañal adherido con cinta, que al retirarlo se encuentran unas cápsulas. En este caso se ve una doble modalidad. Se encuentra de que la persona ha ingerido cápsulas con cocaína y obviamente la persona al no poder ingerir las demás, aprovecha la oportunidad y se amarra a su cuerpo el resto. Ahora vamos a realizar una prueba. Esta prueba contiene unos químicos que al hacer contacto con lo que usted tiene aquí, nos va a arrojar cuál es el elemento que usted tiene. La policía antinarcóticos está a punto de inspeccionar la maleta de una pasajera. Como ella niega ser la dueña, los oficiales proceden a romper el candado. Vemos unas chaquetas y dentro de estas chaquetas hay unos bloques que al parecer, y por nuestra experiencia nos da que es cocaína. Me sorprendí un poco porque estaba muy evidente la manera como llevaban la droga. No estaba ni doble fondo, no estaba ni cubierta por nada, estaba fácil de descubrir. Vamos a hacer aquí un zoom para verificar qué es lo que lleva la chaqueta. ¿Listo? Nos arroja una sustancia pulverulenta blanca. Esta persona en estos momentos ya está viendo que nosotros estamos descubriendo qué es lo que realmente contiene esta maleta, entonces se desmaya, cae al suelo. La joven se desploma, ha sufrido un desmayo y no responde a ninguna maniobra de reanimación. Saturación de 92. Contacto con paciente, paciente inconsciente, no responde al tímulo doloroso. R. Mándame una móvil, mándame una móvil. Aeropuerto El Dorado Aquí, gracias al equipo de Bodyscan, cada mes son capturadas unas 10 personas que intentan transportar drogas en sus cuerpos. Los oficiales acaban de detener a un joven que no solo habría ingerido cápsulas de cocaína, sino que también utilizaba un pañal desechable en el que llevaba 44 cápsulas más. Hasta el momento se han encontrado 44 cápsulas. Ya en este momento ya está en calidad de capturado 100 veces están a mano. Le preguntamos a las personas cuántas ingerió también, motivo por lo que le indicamos que tiene que empezar a expulsarlas. Si alguna de las cápsulas llegara a romperse dentro del organismo, la consecuencia sería una grave intoxicación por sobredosis. Si se tratara de cocaína, entre los efectos se encuentran los accidentes cerebrovasculares y la muerte repentina. ¿Qué sales? ¿Qué vamos a ingresar dentro de la bolsa? Sí. La expulsión de todo lo que he ingerido depende. Una expulsión normal puede durar entre 12 horas hasta 5 días. Listo. El pasajero ya no volará a México. Su destino será el hospital más cercano. Sí. Sólo por las 44 cápsulas que lleva en el pañal desechable, el joven podría enfrentar una pena de 8 años. Según las normativas de seguridad de los aeropuertos, ciertos objetos no pueden llevarse en los equipajes de cabina. Estos elementos, después de sustraídos a los pasajeros, se envían al almacén de objetos prohibidos. En el almacén de objetos prohibidos de El Dorado, cada mes se acumulan 1.200 kilogramos de tijeras, cuchillos, encendedores, bebidas alcohólicas, cremas y otros elementos peligrosos. En la sala de reconciliación, una sospechosa no vuelve en sí después de un repentino desmayo. Todo indica que la maleta contendría cocaína. Sucede a menudo. Cuando la persona ya se ve que la descubrieron, entonces como que se desmayan. Se hacen las enfermas, creen que pueden entorpecer lo que nosotros hacemos, nuestra actividad de descubrir los narcóticos que ellos llevan para otros países. El procedimiento policial continúa para confirmar si la carga que pretendía llevar a México es efectivamente cocaína. Continuamos. Esta es la prueba que te voy a hacer para verificar si es cocaína. Positivo para cocaína. Entonces a partir de este momento usted queda capturada por ley 30, que es tráfico, fabricación y puertas de estupefacientes. Todavía falta revisar el otro equipaje. Cuando pasé con esto en mi maleta, estaba ahí, le pasé a mi maleta, le pasé a mi maleta, le pasé para que ella me chiquiara. ¿Quién? Ella. Pero igual, sí, claro. Yo soy la esposa del papá de ellas. O sea, no soy mamá directa de ella. ¿Nosotros nos veamos con lo que dice acá? No, yo te entiendo. Romero García, no es la maleta, por favor. Es que no tengo cómo hablar porque no es mía, por eso le digo. ¿Autoriza a abrir la maleta? Pues ahora la pregunta, igual eso no es mío. Lo sorprendente de este caso es que en el momento en que se descubrió este estupefaciente, se nota como la madrastra trata de inculpar a su hijastra. Trata de decir que ella no sabía nada y que la hijastra sabía todo. Señora, como le habían explicado, vamos a realizar una inspección a este equipaje listo. ¿Autoriza que lo abramos? Pues por eso te digo, yo autorizo que lo abran, pero no es mío. Porque es que, mira, yo la primera vez que viajo, yo viajo con ella y ya es... Perdón, simplemente, esa maleta está en nombre de ella y se le revisa. Se hace procedimiento común y corriente. Tenemos a la madrastra con una maleta del mismo peso, más o menos. Obviamente es de ella, aunque esta persona lo niegue, debido a que ya sabe lo que va a conllevar que nosotros inspeccionemos y que descubramos que dentro de este equipaje hay cocaína. Más de 200 pasajeros de un vuelo proveniente de Texas, Estados Unidos, realizan el trámite de admisión a Colombia. ¿El turismo en Colombia? Sí. Pero para uno de ellos, la situación se complica. Señor Raúl, buenas noches. Buenas noches, señora. ¿Cómo es? Yo soy nacido en Cuba, pero vivo en Estados Unidos desde las 1100. Cuando hice la gestión adentro, fui al aeropuerto y me buscaron un librito que tienen ellos, que supuestamente, o sea, con la residencia tú puedes ingresar aquí a Colombia. Él no puede ingresar al país porque es ciudadano cubano. De acuerdo a la resolución 6588 del Ministerio de Relaciones Exteriores, el ciudadano requiere visa para ingresar al país. Él nos llega al país solamente con la Green Card porque así les permitió el abordo de la aerolínea. Entonces, con la Green Card no le podemos dar el ingreso. Se necesita visa colombiana para poder ingresar. Entonces, en este momento, vamos a iniciar un proceso administrativo que es realizar una indemnización. Debemos devolverlo al lugar de donde viene. Al parecer, en Estados Unidos le brindaron una información errónea sobre los requisitos migratorios que establece Colombia para los ciudadanos cubanos. No hay posibilidad de hacer algo. ¿Me siento? ¿Tú lo entiendes? No, no, perdí plata, perdí todo, perdí vacaciones, he hecho millones de cosas y todo lo que va a llamar a su tono. Para el pasajero cubano, la situación es frustrante. Ya he hablado con todo el mundo, lo menos es dinero, es tiempo, dinero, es... Ya yo cogí mis vacaciones para esto y ya las perdí una semana al año. Ya esa semana las perdí. Un año para coger una semana y ya las perdí. Un año para coger una semana y ya las perdí. El Dorado es una de las tres terminales aéreas más activas de América Latina. Hora tras hora circulan por aquí miles de personas de diferentes países, razas y religiones, personas anónimas y otras que son auténticas celebridades. Aquí en el aeropuerto de Bogotá es un aeropuerto amable. Es que la gente, los colombianos somos amables. Ella me hace navegar en el mar de sus ojos Y yo solo quiero anclar entre sus labios rojos y yo me voy a volar Chau, no, me voy. En la sal de reconciliación, el equipo antinarcóticos ya halló un considerable cargamento de cocaína Y aún les queda revisar un equipaje más. Igual es el mar mío. Esa maleta es el nombre de ella, se le revisa, ¿listo? Claro. Procedemos a realizar la inspección a la maleta Encontrando las mismas características del otro equipaje que ya le hemos encontrado a su hijastra Una maleta que por dentro tiene dos chaquetas Y estas chaquetas tienen una especie de panelas llenas de cocaína Vamos a ver el punto para verificar el contenido La pasajera, tal como lo hizo su acompañante, insiste en que la maleta no es suya Sin embargo, los oficiales ya cuentan con suficientes indicios para realizar el análisis químico denominado narcotest Y los oficiales ya cuentan con su hija Y los oficiales ya cuentan con su hija Con su hija. Las cuales son los oficiales y las que son los que son los que han visto Son los que les permiten mostrar lamayınera de la policía Y los oficiales ya cuentan con su hija Y los oficiales ya cuentan con su hija Y los oficiales no tienen la sequencia El contenido total incautado es de 32 paquetes de aproximadamente un kilogramo de cocaína cada uno La joven y su madrastra fueron arrestadas intentando transportar alrededor de 32 kilogramos de cocaína Si son encontradas culpables por este delito podrían cumplir una sentencia de entre 10 y 30 años de cárcel En la oficina de migraciones la situación es tensa Los oficiales están en pleno procedimiento de inadmisión de un pasajero cubano sin visa residente en Estados Unidos El avión que llevará al pasajero de regreso a casa ya se encuentra en la pista próximo a despegar Una inadmisión aquí no le causa ninguna sanción a futuro Cada año unas mil personas son inadmitidas en Colombia por no presentar la documentación adecuada para ingresar al país En la sala de Bodiscan los oficiales de la policía antinarcóticos se encuentran con un nuevo sospechoso Un pasajero que se propone viajar a México Este señor desde el inicio no daba respuestas coherentes de pronto a las preguntas que en ese momento le planteó el perfilador en la entrevista Por este motivo es que es necesario realizarle un procedimiento de control Ahora mis equipajes de mano por favor, te la muestra ¿Se me dice que su etiqueta se lo compraron dónde? Pues la verdad no sé, no sé de nuevo ¿No sabe? ¿Y si yo le digo que su etiqueta se lo compraron en México? ¿Usted qué me dice? Pues la verdad si no sabría qué decirle señor ¿Usted me dice que se lo compró su familia o no? ¿Dónde se lo compró su familia? ¿Usted tiene familia en México? No, no sé ¿No? Porque se le compraron su etiqueta en Toluca Todas estas cosas al momento de hacer la entrevista son las que nos llevan a nosotros a determinar Que esa persona tiene un perfil muy alto para ser posible pasante de droga hacia el exterior El pasajero no lleva nada ilícito en su equipaje Sin embargo, todavía debe pasar por el equipo de rayos X Recién entonces los oficiales sabrán si lleva estupefacientes Por el aeropuerto El Dorado pasan unos 23 millones de pasajeros al año Pero no todos son seres humanos Viajo desde Florida hasta Colombia Tengo que tenerlo conmigo porque médicamente el doctor me lo recetó Me dan convulsiones Entonces si me voy a enfermar Ella inmediatamente me avisa Ladra de una cierta forma Y yo tomo las precauciones para que no me enferme Por eso tiene que ir al lado mío en el avión Ahí está el permiso de servicio Siempre le dicen que es tan bonita y que tan bella A mí no me dicen nada, pero a ella sí, así es En la sala de Bodyscan continúa la inspección de un pasajero que pretende viajar a México El escáner actúa proyectando un asangosto de rayos X de baja intensidad Pero de alta velocidad Obteniendo una imagen radiográfica en menos de 5 segundos Y allí aparece algo anormal en el estómago del joven En realidad lleva elementos extraños dentro de su organismo Pequeñas cápsulas que pueden contener cualquier tipo de sustancia estupefaciente En ese momento imposible determinar Puede ser heroína, puede ser cocaína O puede ser cualquier otro tipo de sustancia estupefaciente Solamente conocemos que lleva elementos extraños dentro de su organismo Por lo que se puede ver en la placa Caballero, tome aceite por favor ¿No me va a colaborar? ¿No? No, tomáme una, señor Listo El señor tenía elementos extraños dentro de su organismo Por lo cual se realiza la captura como tal Y se inicia con el proceso de judicialización Para posteriormente ser entregado a disposición de la fiscalía Se realiza el traslado a una unidad médica, a la unidad médica más cercana ¿Equipaje? ¿Qué hago en otro, señor Coloche? Una vez en la unidad médica El radiólogo decide hospitalizarlo Dejarlo en observación Hasta que el señor expulse naturalmente cada uno de los elementos que tenga Una vez que el pasajero expulse las cápsulas que lleva en su sistema digestivo La justicia podrá determinar qué tipo de sustancia lleva y la cantidad exacta De eso dependerá la pena que en casos como estos contempla entre 8 y 12 años de prisión Cada año el Dorado recibe unos 100.000 menores de edad que viajan junto a sus padres Si el menor va solamente con uno de ellos La ley agrega condiciones a la reglamentación de rutina Y ahora todo se complica para una mujer que pretende volar a Madrid con su hija Cuando se detecta una grave irregularidad Todo menor colombiano que pretenda ser sacado de Colombia El padre que viaje con él debe presentar una autorización de salida del país del padre que no haya viajado Para el caso de la menor al hacer una verificación de la huella plasmada en el permiso Que eventualmente le otorgó el padre con la huella plasmada del padre en el registro civil Se evidencia que las dos huellas son totalmente distintas Por lo tanto la madre debe enfrentar un proceso de judicialización Y la niña debe ser entregada a la policía de infancia y adolescencia La obligación de los fundadores La obligación de los funcionarios es esclarecer los hechos y prevenir que la menor sea sacada del país en forma ilegal Los oficiales de la división antinarcóticos acompañan a un nuevo sospechoso a la sala de rayos X Esta vez se trata de un pasajero que iba a abordar el próximo vuelo a Madrid ¿Me permite su cédula? ¿Está en amable? Sí, señor ¿Hacia dónde? Madrid Nuestro funcionario inspector después de realizar las preguntas se da cuenta de que va hacia un lugar que es un destino crítico para nosotros Que es directamente para Europa Da la probabilidad de que tenga algún tipo de droga Entonces se procede a verificar en rayos X Se me va a colaborar en esta posición aquí Así con los brazos a la cabeza mirando fijamente hacia acá España y México son considerados destinos críticos El 80% de las capturas por narcotráfico son de personas que se dirigen a esos países La imagen de rayos X indica que el pasajero no lleva drogas en su cuerpo En promedio cada mes el equipo antinarcóticos haya de 15 a 20 maletas que contienen cargamentos de drogas Nuestro policía pues decidió hacer la verificación a su equipaje Encontrando que tiene un olor diferente a un equipaje normal Va a hacer un led de chuzón a su equipaje Tiene un olor fuerte a cocaína Los oficiales de migraciones retienen a una mujer que pretendía viajar a Europa con su hija Con un permiso aparentemente adulterado Ahora todo queda en manos de un grafólogo y un dactiloscopista Para corroborar si la huella es verdadera o falsa En este caso se hace la verificación teniendo en cuenta dos aspectos Uno, la autenticidad del documento por parte del grafólogo Y la segunda, el dictamen que realiza el dactiloscopista Con el fin de determinar si la huella estampada en ese permiso corresponde A la huella que está en el registro civil de nacimiento Que sería la del padre El perito ya ha llegado a una conclusión Se trata efectivamente de un permiso falsificado Verificamos y el documento fue expedido legalmente por una notaría Pero se evidencia que quien puso la huella a nombre del padre no era la persona Con el veredicto del peritaje Los funcionarios deben continuar con el proceso de judicialización del caso Poniendo a la madre a disposición de la Policía Nacional de Colombia En promedio mensualmente nosotros estamos detectando aproximadamente unos 17 casos De documentos falsos de personas que pretenden salir de Colombia El operativo de control de la división antinarcóticos Está enfocado en el próximo vuelo que partirá rumbo a República Dominicana Muchas gracias Algunos pasajeros son seleccionados para una inspección en la sala de bodyscan ¿Este es su equipaje que usted chequeó? ¿No? ¿Este es su ticket, cierto? Sí ¿Me regala por favor el número de su ticket? 21 ¿21? 95, 93 ¿Es este mismo? Sí Muy bien ¿Y este es su nombre, cierto? Sí O sea que este fue el equipaje que usted chequeó en el counter Pero yo no sé, no es mía ¿Pero usted lo chequeó? No ¿De quién es entonces? No sé Bueno, este equipaje está el nombre suyo Vamos a hacer una inspección ¿Nos permite la apertura? Pero eso se lo pone el nombre Pero el equipaje está el nombre suyo Pero esa maleta no es mía El equipaje está el nombre suyo Los oficiales hallan unas cajas cuyo contenido resulta sospechoso ¿Tiene más cajas ahí? Sí, creo No más, no Señora, venga, pongásele aquí, por favor Vamos a realizar la prueba Vamos a realizar una prueba de narcotex para verificar qué tipo de contenido es el que tiene usted en este equipaje ¿Listo? Pero señor, ese no es mi equipaje Este equipaje está el nombre suyo Es decir, que usted lo chequeó en la aerolínea ¿Pero cómo? Si yo estaba andando con esto Por eso Este es su equipaje Usted chequeó un equipaje, ¿cierto? No, yo no he chequeado equipaje No, y esto que le dieron, entonces, ¿qué es? Eso me lo pasó a la señorita y punto Esto quiere decir que este equipaje corresponde a su nombre Porque aquí está su nombre Y está con su ticket Está bajo su poder Listo, vamos a hacer una prueba de narcotex para verificar qué tipo de contenido es el que tiene usted aquí La prueba indica que es positivo para cocaína Nos derroja una sustancia Amuleta, bla, bla Miron, un favorcito, si me copia Usted se podría acercar ahí a la plazoleta de comidas Al parecer tiene una situación ahí con unos menores de edad Ya los ubique aquí en las cámaras El aeropuerto de Olada es uno de los más seguros de Latinoamérica Por su inversión en tecnología En el perímetro Con sistemas de punta Sistemas de cámaras térmicas De radares terrestres Que permiten cuidar muy bien su perímetro Que es su primera barrera de protección Hay un ciudadano para hacerle la respectiva registra En ese momento se encuentra ahí debajo de las pantallas Tiene como un maletín a la espalda Frente a los sensores de la puerta 4 Es tal vez el más seguro Porque hay un sistema de cámaras bastante robusto Con más de 700 cámaras al interior del terminal De última generación Monitoreo 24 horas por un equipo capacitado Para ese fin En cuatro meses El sistema de monitoreo Permitió detectar y evitar Más de 110 delitos En la sala de Bodyscan La policía tiene firmes indicios De que un pasajero Lleva droga en su equipaje de mano Vamos a hacer un led de chuzón En su equipaje Pero me rompe la maleta Tranquilo caballero Si no llega nada Pues no hay problema Y nosotros le pagamos el equipaje Directamente uno ya sabe Que la persona lleva droga Cuando busca excusas Para que no se haga una verificación Más profunda de su equipaje Se saca la sustancia de color blanca Se hace una prueba de campo Está para positivo El azul celeste Pues nos indica que es positivo para alcaloide En este momento Pues es cocaína Sus derechos son Primero a guardar silencio Todo lo que diga Podrá ser usado en su contra Tiene derecho a un abogado A pesar de que el pasajero Ya fue arrestado Los oficiales deben completar la requisa Y para su sorpresa La maleta resulta tener Más de un doble fondo El pasajero es capturado Bajo la acusación de porte y tráfico De estupefacientes Por este tipo de delitos La ley establece una pena De entre 8 y 12 años De prisión En la sala de rayos X Los oficiales de la policía Antinarcóticos Realizan la captura de una pasajera Por encontrar cocaína dentro de su maleta La prueba indica que es positivo para cocaína A partir de este momento Entonces nos vamos a dirigir Hasta la estación más cercana Vamos a iniciar con su proceso de judicialización Y posteriormente la vamos a entregar A disposición de la fiscalía Que es donde usted va a llevar su caso ¿Listo? Va a tomar contacto con su abogado Y con su abogado se entenderá Si usted dice que la maleta no es suya Eso no es responsabilidad de nosotros Ya usted lo hace ver con su abogado Y el fiscal que va a llevar su caso Muy bien Permítame por favor Todos los elementos de valor Que se posen Un momento ¿Tiene más celulares? Sí ¿Tiene joyas de valor? Ahí déjame Tome las manos atrás Tome asílo por favor Tome asílo ¿Cuántos años tiene usted señora? ¿24? Los oficiales de la policía antinarcóticos Llegaron a la captura de una pasajera Con aproximadamente 15 kilogramos de cocaína Por este motivo La joven podría recibir una condena De 10 hasta 30 años de prisión ¿Cuánto dinero efectivo trae en este momento? El pasajero con destino a Madrid Intentó pasar más de 2 kilogramos de cocaína Escondida dentro de las paredes De una maleta de mano La mayoría de los pasantes Saben Todos saben que llevan Que están cometiendo un delito Están jugando Si me cogen o no me cogen Simplemente es eso Entonces cuando ya Les encuentran la droga Digamos que es el comportamiento Y la defensiva de la persona ¿Votoriza abrir la maleta? Pues ahora la pregunta Igual eso no es mío ¿Cuál maleta? Tú me dices Es esta Entonces comienzan a decir Esa no es mi maleta A llorar A gritar O pues el caso De que se lleguen hasta a desmayar ¿Cierto? México, México Nena Nena Pero finalmente En todos estos procedimientos Todo se detecta Los casos más comunes En el aeropuerto Se ve con personas ingeridas El pasajero con destino a México Fue capturado Intentando trasladar Casi un kilogramo de cocaína En forma de cápsulas En segundo lugar Los equipajes de viaje Se utilizan mucho El ocultamiento de doble fondo La impregnación en ropa Nosotros calculamos Que llevamos la incautación De unos 236 kilos De cocaína Solamente estoy hablando De la cocaína Y solamente El aeropuerto al dorado No hemos ganado la guerra Pero si hemos ganado Muchas batallas Que nos han permitido Tener ese éxito Un pañal desechable En el que llevaba 44 cápsulas más Hasta el momento Se han encontrado 44 cápsulas Ya en este momento Ya está en calidad De capturado 100 veces Están amables Le preguntamos A las personas Cuántas ingerió también Motivo por lo que Le indicamos Que tiene que empezar A expulsarlas Este ingerió Las cápsulas Esta tarde Esta tarde Ya tiene necesidad Para ir a expulsar De una vez Porque ya ahorita Están en riesgo De su vida También En caso tal De que llegue Esta ya sea alguna Dentro de su organismo Ya ubicaré La cápsula ¿Cómo? No se está ya Sí, pero se corre un riesgo Entre más rápido La expulsa Es mucho mejor En un hospital Yo la expulsaré Ah, bueno Si alguna de las cápsulas Llegara a romperse Dentro del organismo La consecuencia Sería una grave Intoxicación Por sobredosis Si se tratara De cocaína Entre los efectos Se encuentran Los accidentes Cerebrovasculares Y la muerte repentina ¿Qué sales? No, no, no Vamos a ingresar Dentro de la bolsa Sí La expulsión De todo lo que He ingerido Depende Una expulsión Normal puede durar Entre 12 horas Hasta 5 días Listo El pasajero Ya no volará A México Su destino Será el hospital Más cercano Sí Solo por las 44 cápsulas Que lleva En el pañal desechable El joven Podría enfrentar Una pena De 8 años Según las normativas De seguridad De los aeropuertos Ciertos objetos No pueden llevarse En los equipajes De cabina Estos elementos Después de sustraídos A los pasajeros Se envían Al almacén De objetos Prohibidos En el almacén De objetos Prohibidos De El Dorado Cada mes Se acumulan 1200 kilogramos De tijeras Cuchillos Encendedores Bebidas alcohólicas Cremas Y otros elementos Peligrosos En la sala De reconciliación Una sospechosa No vuelve en sí Después de un repentino Desmayo Todo indica Que la maleta Contendría cocaína Sucede a menudo Cuando la persona Ya se ve Que la descubrieron Entonces como que Se desmayan Se hacen las enfermas Creen que pueden entorpecer Lo que nosotros hacemos Nuestra actividad De descubrir los narcóticos Que ellos llevan Para otros países ¿Cómo se llama ella? ¿Saben el nombre de alguien? Tiene signos mentales De reacción Con botas alemanas ¿Qué? 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 El procedimiento policial Continúa Para confirmar Si la carga Que pretendía Llevar a México Es efectivamente Cocaína Continuamos Esta es la prueba Que te voy a hacer Para verificar Si es cocaína Un sur Positivo para cocaína Entonces a partir De este momento Usted queda capturada Por ley 30 Que es tráfico Fabricación Y porte de estupefacientes Todavía falta Revisar el otro equipaje Cuando pasé Con esto Mi maleta Estaba ahí Y me pasé Mi maleta Y me pasé Para que ella me escuchara ¿Quién? Ella Pero igual Sí, claro Yo soy la esposa Del papá de ellas O sea, no soy Mamá directa De ellas Nosotros nos veamos Con lo que dice acá No, yo te entiendo Romero García No da la maleta Por favor Es que no tengo Cómo hablar Porque no es mía Por eso le digo Pues abranla Pero igual Eso no es mío Lo sorprendente De este caso Es que en el momento En que se descubrió Este estupefaciente Se nota Como la madrastra Trata de inculpar A su hijastra Trata de decir Que ella no sabía nada Y que la hijastra Sabía todo Señora, como le he explicado Vamos a realizar una inspección A este equipaje ¿Autoriza que lo abramos? Pues por eso te digo Yo autorizo que lo abran Pero no es mío Porque es que Mira, yo la primera vez Que viajo Yo viajo con ella Ella es El año 2008 Permite detectar Anomalías sospechosas En el organismo De las personas Esta es la oficina De la policía nacional El control consiste En pasar por esta máquina Verificar que no lleven Elementos extraños En su organismo ¿Listo? Tome aire Y sosténgalo Se retiran los zapatos Por favor Ahora es el turno De un joven pasajero Con destino a México Se logra detectar Gracias al primer filtro De control que tenemos Nosotros en el aeropuerto El registro corporal A las personas Que se le realiza A todas las personas Que van a viajar Al exterior De esto se encuentra Una anomalía Dentro de lo que tiene Motivo por el cual Se pide Que pase por la sala Del bodyscan Para hacerle un control Más efectivo Al pasar por la sala Del bodyscan Obviamente Como lo muestran Las imágenes Aparecen unas figuras No acordes A las de un cuerpo humano Tienen unas inconsistencias Tanto En la parte Externa De su organismo Como en la parte interna El pasajero no solo Habría ingerido Sustancias sospechosas Sino que porta Una serie de objetos Extraños Aparentemente Adheridos a su cuerpo Entonces procedí directamente A hacerle registro corporal Encontrando pues Un pañal Adherido con cinta Que al retirarlo Se encuentran Unas cápsulas En este caso En este caso Se ve una doble modalidad Se encuentra De que la persona Ha ingerido cápsulas Con cocaína Y obviamente La persona Al no poder ingerir Las demás Aprovecha la oportunidad Y se amarra Su cuerpo El resto Ahora vamos a realizar Una prueba Esta prueba Contiene unos químicos Que al hacer contacto Con lo que usted tiene aquí Nos va a arrojar Cuál es el elemento Que usted tiene La policía antinarcóticos Está a punto De inspeccionar La maleta De una pasajera Como ella niega Ser la dueña Los oficiales Proceden a romper El candado Vemos unas chaquetas Y dentro de estas chaquetas Hay unos bloques Que al parecer Y por nuestra experiencia Nos da que es cocaína Me sorprendí un poco Porque estaba muy evidente La manera como llevaban La droga No estaba ni doble fondo No estaba ni cubierta Por nada Estaba fácil de descubrir Vamos a hacer aquí Un zoom Para verificar Que lo que lleva La chaqueta Nos da que es cocaína Nos arroja una sustancia Por verulenta blanca Esta persona en estos momentos Ya está viendo Que nosotros estamos descubriendo Qué es lo que realmente Contiene esta maleta Entonces se desmaya Cae al suelo La joven se desploma Ha sufrido un desmayo Y no responde A ninguna maniobra De reanimación Saturación de 92 Contacto con paciente Y paciente inconsciente No responde El tímulo doloroso Mándame una móvil Mándame una móvil Aeropuerto El Dorado Aquí gracias al equipo De Body Scan Cada mes son capturadas Unas 10 personas Que intentan transportar Drogas en sus cuerpos Los oficiales Acaban de detener A un joven Que no solo Habría ingerido Cápsulas de cocaína Sino que también Utilizaba La joven Y su madrastra Fueron arrestadas Intentando transportar Alrededor de 32 kilogramos De cocaína Si son encontradas Culpables Por este delito Podrían cumplir Una sentencia De entre 10 y 30 años De cárcel En la oficina De migraciones La situación es tensa Perdí plata Perdí todo Los oficiales Están en pleno Procedimiento De inadmisión De un pasajero cubano Sin visa Residente En Estados Unidos El avión Que llevará Al pasajero De regreso A casa Ya se encuentra En la pista Próximo A despegar Cuando te ponen Una cosa Es como si yo No hubiera presentado Una visa Porque a mí No me dio la gana Igual es un acto Administrativo Que no tiene Reverso Una inadmisión Aquí no le causa Ninguna sanción A futuro Firme o no firme Usted va a ser inadmitido Y son leyes O sea Que tú no la vas a poder Cambiar de un día Para otro O sea Que por mucho Que tú Puedes dar una perreta Hacer lo que tú quieras Todas esas cosas No vas a resolver Cada año Unas mil personas Son inadmitidas En Colombia Por no presentar La documentación Adecuada Para ingresar Al país En la sala de Bodiscan Los oficiales De la policía Antinarcóticos Se encuentran Con un nuevo sospechoso Un pasajero Que se propone Viajar a México ¿Ese pasaporte Hace cuánto lo sacó? El martes ¿Y cuándo te nombraron Los tiquetes? El sábado La primera vez Que sale el país ¿Verdad? Sí, señor Para mí ¿Y si a qué se dedica? Independiente Trabajador independiente ¿Pero qué realiza? ¿Qué actividades? De vender con O sea Lo que es de la patria ¿Y no trabaja Una fábrica de guantes? Sí Ese señor Desde el inicio No daba Respuestas coherentes De pronto A las preguntas Que en ese momento Le planteó el perfilador En la entrevista Por este motivo Es que es necesario Realizarle un procedimiento De control Ahora mis equipajes De mano Por favor Tramón Se me dice Que su tiqueta Se lo compraron ¿Dónde? Pues la verdad No sé No sabe ¿Y si yo le digo Que su tiqueta Se lo compraron En México? ¿Usted qué me dice? Pues la verdad Si no sabría Que decirle Señor ¿Usted me dice Que se lo compró Su familia ¿O no? ¿Dónde se lo compró Su familia? ¿Usted tiene familia En México? No No Porque se le compraron Su tiqueta En Toluca Todas estas cosas Al momento De hacer la entrevista Son las que nos llevan A nosotros A determinar Que esa persona Tiene un perfil Muy alto Para ser posible Pasante de droga Hacia el exterior El pasajero No lleva nada ilícito En su equipaje Sin embargo Todavía debe pasar Por el equipo De rayos X Recién entonces Los oficiales Sabrán Si lleva Estupefacientes Por el aeropuerto El Dorado Pasan unos 23 millones De pasajeros al año Pero no todos Son seres humanos Viajó desde Florida Hasta Colombia Tengo que tenerlo Conmigo Porque médicamente El doctor Me lo recetó Me dan convulsiones Entonces si me voy A enfermar Ella Inmediatamente Me avisa Ladra de una cierta forma Y yo tomo Las precauciones Para que no me enferme Por eso Tiene que ir Al lado mío En el avión Ahí está Permiso de servicio Ok, baba Siempre le dicen Que tan bonita Y que tan bella A mí no me dicen nada Pero a ella sí Así es En la sala de Bodiscan Continúa la inspección De un pasajero Que pretende viajar a México El escáner actúa Proyectando un asangosto De rayos X De baja Buenas tardes Soy oficial de la policía 032 ¿Esa maleta en su yace? Esa yo en ningún momento La he pasado Esa maleta en su nombre De ella Se le revisa ¿Listo? Tengo una situación Que me siento ¿Tú es culpa a ti? ¿Se puede hacer algo? No señor Las leyes son muy estrictas No, por favor No me digan No me digan Se nos llega a nada Entonces no hay problema Todo lo que diga Podrá ser usado En su costa Médico, médico Es positivo para cocaína Estoy consciente Mándame una móvil Mándame una móvil Si yo le digo Que ese etiquete Se lo compraron en México ¿Usted qué me dice? Pues la verdad Si no sabría qué Si yo sé ¿Autoriza abrir la maleta? Pues ahora No, pero igual Esa no es mío Tiene unas inconsistencias En su organismo Pero esa maleta no es mía El equipaje está En su organismo Aeropuerto El Dorado En Bogotá, Colombia Para los 500 agentes Que integran el cuerpo de policía Comienza una nueva jornada Iniciamos el turno de la mañana El objetivo es garantizar La seguridad De las más de 20.000 personas Que transitarán por aquí Las próximas 24 horas Hoy operan unos 400 vuelos Y ahora faltan escasos minutos Para el despegue de un avión Con destino a México Es el tiempo con el que cuentan Los oficiales Para completar el control De las maletas En lo que llaman Sala de reconciliación Aún falta revisar El equipaje De las últimas dos pasajeras Una joven Y la esposa De su padre La primera pasajera La hijastra Se le pregunta por su maleta ¿Es esa su maleta La que se encontraba ahí? Ella dijo que sí Uno de los perros detectores De estupefacientes Se dirige hacia la maleta Reconoce la presencia De sustancias prohibidas En ese momento Ella responde Como anonadada Cuando ya vio Que le íbamos a revisar Que la teníamos encima De la maleta Dice que no es su maleta ¿Esa maleta es suya? ¿Cierto? La única que yo tengo es esta Esta es mi maleta ¿Y esta? Esa yo en ningún momento La he pasado Si quiere realiza Que tengo todas mis puestas Pero esta maleta Está registrada Permítame su etiquete Por favor ¿Ven acá? Viene esto Es cuando usted manda Las maletas por la bodega Con este número Se identifica la maleta Del pasajero ¿Listo? Pero en este momento O sea, la única maleta Que cargo es esta Esa porque usted mandó Esa por bodega del avión Y aquí está el papel Tú me acabaste de decir Que esa maleta era tuya Te acabé de preguntar Me dice que esa maleta era tuya ¿Cuál maleta? Tú me dices Es esta Esta es su maleta El número de la maleta Corresponde con la colilla Que usted tiene en su etiquete Tiene que ser suya Ella dice que no Ya un poco asustada Esta persona La pasajera afirma desconocer la maleta Y no poder abrirla Lo que genera en los oficiales Más sospechas Autoriza que se le rompa el candado En los 10 filtros de seguridad del aeropuerto La actividad es incesante Los agentes cuestionan a los pasajeros Y en promedio derivan uno de cada 20 ¿Qué? ¿Qué es lo que más se le ponen? ¿Qué es lo que más se le rompe? Esta tecnología de rayos X corporales Que se utiliza en los principales aeropuertos del mundo Desde el... Tenemos a la madrastra con una maleta del mismo peso, más o menos. Obviamente es de ella, aunque esta persona lo niegue, debido a que ella sabe lo que va a conllevar que nosotros inspeccionemos y que descubramos que dentro de este equipaje hay cocaína. Más de 200 pasajeros de un vuelo proveniente de Texas, Estados Unidos, realizan el trámite de admisión a Colombia. ¿Ten turismo en Colombia? Sí. Pero para uno de ellos, la situación se complica. Señor Raúl, buenas noches. Buenas noches. Yo soy nacido en Cuba, pero vivo en Estados Unidos desde el 2007. Cuando hice la gestión de esto, fui a la aeropuerto y me buscaron un librito que tienen ellos, que supuestamente, o sea, con la residencia tú puedes ingresar aquí a Colombia. Precisamente fue la aerolínea, probablemente la que le informó. Él no puede ingresar al país porque es ciudadano cubano. De acuerdo a la resolución 6588 del Ministerio de Relaciones Exteriores, el ciudadano requiere visa para ingresar al país. Él nos llega al país solamente con la green card, porque así les permitió el abordo de la aerolínea. Entonces con la green card no le podemos dar el ingreso. ¿Se necesita visa colombiana? Para poder ingresar. Entonces en este momento vamos a iniciar un proceso administrativo, que es realizar una emisión. Debemos devolverlo al lugar de donde viene. Al parecer en Estados Unidos le brindaron una información errónea sobre los requisitos migratorios que establece Colombia para los ciudadanos cubanos. Para el pasajero cubano, la situación es frustrante. El Dorado es una de las tres terminales aéreas más activas de América Latina. Hora tras hora circulan por aquí miles de personas de diferentes países, razas y religiones, personas anónimas y otras que son auténticas celebridades. Aquí en el aeropuerto de Bogotá es un aeropuerto amable. Es que la gente, los colombianos somos amables. Ella me hace navegar en el mar de sus ojos Y yo solo quiero anclar entre sus labios rojos Y yo me voy a volar Chao, no, me voy. Ella me hace navegar en el mar de sus ojos Y yo solo quiero anclar entre sus labios rojos En la sal de reconciliación, el equipo antinarcóticos ya halló un considerable cargamento de cocaína Y aún les queda revisar un equipaje más Procedemos a realizar la inspección a la maleta Encontrando las mismas características del otro equipaje que ya le hemos encontrado a su hijastra Una maleta que por dentro tiene dos chaquetas Y estas chaquetas tienen una especie de panelas llenas de cocaína La pasajera, tal como lo hizo su acompañante, insiste en que la maleta no es suya Sin embargo, los oficiales ya cuentan con suficientes indicios para realizar el análisis químico denominado narcotest Métalas Sancía blanca, vulvorulente Listo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, 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 sí Con la azul es el color de cocaína A partir del momento se queda capturada por ejemplo por la fila de supefacientes Tiene derecho a un abogado, tiene derecho a una llamada Siento que me va a pedir un momento de esto acá El contenido total incautado es de 32 paquetes de aproximadamente un kilogramo de cocaína cada uno ¿Ya terminó el preembarque? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te molesta? Los oídos, los respirar, los sento oídas ¿Qué te molestas? Sí, sí, sí